Y llegamos al último segmento de Muy Masculino, como siempre de Lucho Restrepo, saludos. Andrés, ¿cómo estás? Usted siempre aquí en este último segmento, para las personas que la semana pasada no pudieron conectarse con Muy Masculino, usted nos va a hablar cómo invertir nuestro dinero, ¿cierto? Lo básico es desde cómo administrarlo y cómo invertirlo, porque ambas cosas son súper importantes, ¿cierto? Exacto. Hoy la idea sería trabajar dentro del paso a paso que veníamos mirando. ¿Son cuántos pasos? ¿Son cinco? Correcto, son cinco. Sería como detenernos un poco en cada uno de los pasos y mirar la importancia. Resulta que si yo me salto alguno de los pasos, pues, este resultado que, digamos, es tan anhelado para muchas personas, que es la libertad financiera, no va a llegar. Entonces, vamos a ver cuál, digamos, cuál es la importancia de cada uno. Empezamos con el tema de estados financieros. No sé si te haya pasado o conozcas personas, o de pronto alguno de nuestros televidentes, que les dé miedo, de pronto, como hacer cuentas. ¿Conoces ese tipo de personas? Yo. ¿Por qué? No, pues, es que asusto. ¿Es como que enterarse de la realidad, como que mejor no. Como que mejor ni lo mire y espuma que se solucione. Entonces, este tema de estados financieros es poder tomar el control sobre nuestras finanzas y no al revés, no que el dinero tenga el control sobre nosotros, ¿sí? Y eso es lo que vamos a empezar a ver a partir de mañana con un segmento un poco más fuerte. ¿Listo? Ahora, el tema de optimizar el flujo de caja, también está el otro tipo de personas que de pronto sí conocen los estados financieros, o sea, sí tienen un control de sus gastos o de sus cuentas, pero no hacen nada con eso o, peor aún, se dejan controlar por eso. Personas que de pronto son muy, digamos, muy tajantes con la forma en la como están compuestos sus estados financieros y lo que les pasa es que en vez de utilizarlo para optimizarlo, simplemente lo utilizan para restringirse. ¿Has visto? Personas que llevan las cuentas y que son así muy tajantes y que, no, es que ya me gasté estos 50 pesos, entonces ya no me los puedo gastar por allí. No, yo los he visto y todo con unas aplicaciones en los smartphones que, no sé, 20 mil pesos de gasolina y pan, lo bajan y entonces... Entonces es bueno tener una herramienta que te permita generar un control, pero que no te controle a ti tu vida, es diferente. ¿Listo? Ahora vamos con el tema de construir un capital de inversión. Bueno, la mayoría de personas, digamos, que el problema que identifican con su dinero es, ah, es que yo quisiera generar más dinero, yo quisiera tener más dinero. Y eso lo hemos corroborado con muchísimas encuestas. Pero realmente el gran problema no es que generen o no generen más dinero, sino que el problema va en qué hacen con ese dinero que tienen. Todo indica que normalmente ese dinero que están generando adicional es un dinero que ellos siempre se gastan. Lo que te dije, se vuelve plata de bolsillo. Si tú te encuentras 10, 20, 30, 50 mil, 100 mil, un millón de pesos, tú buscas que hay que gastarte. Que salga rapidito. A ver en qué me lo gasto, ¿cierto? Y eso pasa para hombres, pasa para mujeres, eso no hay mucha diferencia. Entonces construir un capital de inversión es un tema de disciplina, ¿cierto? Y lo bueno y la buena noticia para nuestros televidentes es que es una disciplina que no necesariamente tiene que venir de adentro. O sea, puede ser como una disciplina tercerizada, casi que forzada. Y eso, digamos que es un truquito que vamos a ver más adelante muy bacano para las personas que pronto dicen, no, es que yo no soy como muy bueno para este tema de administrar. Entonces hay una forma de hacerlo como casi que automático. O sea, yo ni me doy cuenta y todo está ahí. Correcto. Es como mágico. Luego lo vamos a ir viendo. ¿Listo? Ahora. Ese me interesa. Por supuesto. Yo soy su pupilo aquí, Lucho, pero ese me interesa mucho. Claro que sí. Entonces, adicional a eso, habíamos hablado de un criterio para invertir. Y la mayoría de las personas tienen como este tema de, como de un susto, como de, ah, yo como que no soy muy bueno para los números o como que de pronto no me identifico mucho con esto. Pero realmente es muy sencillo. O sea, para este tema de criterios para invertir, tú tienes que tener tres o cuatro cosas súper puntuales y seguirlas al pie de la letra. Aquí vamos a ver cuatro criterios que van a ser muy sólidos frente a tu tema de cómo quieres evaluar las inversiones. Y eso nos va a permitir, digamos, tomar decisiones rápidas y prácticas. ¿Listo? Y finalmente, pues, el tema de invertir y reinvertir. Este tema es, yo estoy generando inversiones, ¿cierto? Pero yo tengo que mantener una disciplina, no solo de construir un capital de inversión, sino de reinversión. Porque la reinversión es lo que me permite que estos ingresos pasivos vayan incrementando con el tiempo y eventualmente llegamos a la libertad financiera. Yo te garantizo que si tú sigues esta guía paso a paso, al pie de la letra, tú puedes conseguir libertad financiera. O sea, eso es garantizado. La única diferencia va en qué tanto te demores lográndolo, ¿cierto? Y esa diferencia ya va muy dependiendo de la persona. Qué tan disciplinada o qué tan activa esté con estos temas. Pero esta fórmula es invalible. Y, por ejemplo, entonces, mañana, ¿qué vamos a trabajar en este segmento, Lucho? Ya nos vamos a meter de lleno, pues, como en temas concretos. O sea, vamos a hacer un estado financiero muy sencillo, muy práctico, muy rápido para todas las personas, para que puedan empezar a tomar el control sobre su tema financiero. Pero tengo que tener un conocimiento muy grande acerca de Excel, acerca de fórmulas. Para nada. Simplemente tienes que saber lo que te había dicho hace algunos días. Tienes que saber sumar, restar, multiplicar, dividir. Si no lo sabes, utilizamos la calculadora. Así de sencillo. Y usted también nos tiene sorpresitas. ¿Va a traer invitados que nos van a apoyar mucho en todo esto? Claro que sí. Dentro de todos los temas vamos a tener invitados especiales, que, digamos, son personas que me han ayudado muchísimo, porque yo no te puedo decir que haya hecho esto solo, ¿cierto? Me han ayudado muchísimo a la hora de construir todo este tema y que apoyan mucho los temas. O sea, son especialistas en que te van a ayudar en cada uno de los temas en particular para resolver dudas, para puntualizar. Vamos a tener discusiones con ellos bien interesantes. Eso es lo que va a empezar a pasar. Entonces, la invitación es a que siempre, muy masculino, en el último segmento, va a estar Lucho hablándonos de cómo invertir nuestro dinero y generar ganancias y volvernos ricos, ¿no? Claro que sí. Lo invitamos mañana, entonces, para que no se pierdan esta sección. Va a estar bien interesante porque vamos a trabajar muy fuerte sobre cada uno de los temas. O sea, mañana sí. Mañana lápiz y papel y borrador también. Bueno, Lucho, para finalizar, yo quiero saber más de lo que usted hace. Yo quiero contactarme personalmente con usted. ¿Yo qué debo hacer? Bueno, les recuerdo, estamos en este momento trabajando con el tema de soyrico.com. Nos pueden encontrar en www.soyrico.com o a través de nuestro correo electrónico dirección arroba soyrico.com y por el momento vamos manejando muchos temas adicionales y vamos a tener nuevos canales de comunicación. Bueno, y así llegamos al final de este Muy Masculino de lunes. La invitación siempre. Al mediodía, a las 12 y media, estamos en nuestra emisión en vivo en directo y repetición a las 9 y media de la noche. Muy Masculino, nos vemos mañana. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!